Estafas de cuando te invitan a una hacienda de cuarto y quinto paso, supuestamente de doble A. Y digo supuestamente porque Alcohólicos Anónimos es una institución mundial y no reconoce estos grupos de cuarto y quinto paso que siempre ponen en su símbolo el símbolo de Alcohólicos Anónimos. Siempre algún familiar va a llegar para invitarte a estos grupos. Te va a decir, vamos a una hacienda que está muy bonita. Hay veces que te mienten, hay veces que te dicen, vas a ir a una hacienda, vas a ir a pescar, a montar en caballo. Hoy en día no se puede mentir para ir a algún lugar por ley, pero este tipo de grupos muchas veces siguen mintiendo. Te llevan un fin de semana y llegas a la dichosa hacienda. Nada que ver con lo que vemos en la imagen. Va a ser una hacienda que parece una primaria pública destruida, horrible. Y lo que se hace en ese tipo de haciendas es que te ponen a escribir tu historia de vida. Estás más de 24 horas sentado escribiendo. Y lo que buscan hacer es un curso coercitivo. ¿Qué es esto? Que te quieren hacer llorar, que te quiebres, que saques lo que supuestamente tú traes atorado. Después de tenerte sin comer y escribiendo, te van a pasar con un padrino. Y le tienes que contar también todo lo que escribiste. Pasas muchas horas con frío, muchas horas sentado escribiendo. Chéquense lo que le pasó a mi primo. En una de las dinámicas, el padrino, ya cuando le contaste todos tus pedos, te pasa a un cuarto. Y le tienes que pegar a un costal con una manguera para sacar todo lo que traes adentro. Mucha gente se imagina a su papá, a su mamá, a gente que le hizo daño y le pega. Te tapa los ojos y le estás pegando. A mi primo le taparon los ojos y dijo, a ver, pégale, pégale. Y él agarró la manguera y se empezó a pegar él solo. El baboso pensó que se tenía que pegar él solo. Después de escribir como 24 horas. Comer muy poco. Hablar con tu padrino por horas. Te sacan a ver a Dios ya en un pastito, algo bonito, para que veas a Dios, a Los Ángeles. Después ya comes, te regresan. Y cuando regresas ya tu familia te está esperando, te abraza, te besa. Y después tú estás como loco invitando a más gente a que vaya a esos cursos. Mucha gente, sobre todo los fanáticos de estos cursos, que ni son profesionales, ni psicólogos, ni nada. Luego se enojan, no cuentes, no cuentes. Pero esto ya lo pasaron hasta en las noticias. Tú te metes a Google, pones experiencia de cuarto y quinto paso y te aparece ahí todo lo que se hace. Y repito, este tipo de grupos de cuarto y quinto paso no están aceptados por Alcohólicos Anónimos.